Asaltos, robos y secuestros son solo algunos de los crímenes que, lamentablemente, afectan a todo México día con día. Las principales víctimas son las mujeres y lo peor es que en ocasiones son sus familiares o personas cercanas a ellas quienes cometen el delito. Recientemente, autoridades de Chihuahua informaron que durante la mañana de este miércoles, en las calles República del Salvador y 20 de noviembre, ubicadas en la colonia Partido Romero, localizaron el cuerpo de una mujer sin vida. De acuerdo con el reporte, vecinos de la zona se dieron cuenta de que el cadáver estaba tirado y de inmediato llamaron a la policía, pues en un principio creyeron que estaba con vida. Cuando elementos de seguridad llegaron a la zona, acordonaron el área y comenzaron a recabar pruebas. Tras la investigación, señalaron que lo más probable es que haya perdido la vida a causa de los múltiples golpes que recibió en todo el cuerpo, principalmente en la cara, la cual quedó totalmente desfigurada. Elementos del Ministerio Público aseguraron que realizarán una investigación para determinar qué fue exactamente lo que sucedió. Por su parte, miembros del Servicio Médico Forense llegaron al lugar y realizaron el levantamiento de cadáver. De igual manera, comentaron que una vez realizada la necropsia tendrán más datos sobre la muerte de la fémina que podrían esclarecer el crimen. La víctima permanece en calidad de desconocida y se espera que pronto alguno de sus familiares pueda identificarla para saber si el motivo del homicidio fue un arranque de celos o un ajuste de cuentas. De acuerdo con información de la Fiscalía de la Mujer en Ciudad Juárez, en lo que va del año se han registrado 34 asesinatos de mujeres y la mayoría de ellos no se ha resultado. Con información de Letra Roja, La Prensa y Notas Rojas Foto, YouTube anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.